hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y pues como quiero decir ahora mismo álvaro montero no estará para para estos partidos me imagino que no estará contra corturba ya que fue llamado al micro ciclo de la selección colombia vale fue llamado álvaro montero que vi miel el arquero de alianza que es chunga bueno llamaron cuatro porteros para el microciclo así que ojalá álvaro montero se vaya muy bien en este microciclo y seas titular necesitamos que seas titular ya que ya tú llevas más tiempo que chunga más tiempo que mierda como tercer arquero de la selección colombia incluso primer arquero el davido espina camilo vargas el segundo y montero es el tercero así que monte o te queremos de titular y lorenzo por favor mete a alvarito montero de titular por favor así que qué podemos decir más así que hay más jugadores de la cantera que van a entrar a millonarios bueno según volavit se trata de becan david becan david castro espinoza un extremo que hay un pelado que según dicen que es que juega igual que becan no según dicen no sé por qué pusieron becan david será que juega igual que becan no lo sé kevin santiago cortés díaz ok otro y es volante y jonathan david gonzález arquero sería el reemplazo de álvaro montero ya que se va montero para el microciclo toda la cantera de millos están y están escritos ok y se unen yo en juan david perdón le iba a decir jonathan david juan david torres quien viene de corintians ok y samuel asprilla otro futbolista de la fuerza de base ok las de las fuerzas base de millonarios así que sería algo hermoso no está ver a juan david torres dicen que es el chico maravilla falta ver que sea verdad que sea el chico maravilla que dicen los periodistas bueno dicen todos los periodistas pero yo digo que hay que darle confianza a ver en la titular vale problemas que juega por izquierda así que daniel ruiz o será banca o jugará por derecha cualquiera cualquiera de las dos no sé ustedes me dirán en la caja de comentarios quiere que el jugador juan david torres juegue en la titular o juegue de banca ya que se viene el partido contra cortulua el domingo así que dios mío sal esto esto va a ser bueno mañana es domingo y ojalá juegue bien según 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 dicen que juega muy bien que juega como como un cristiano ronaldo aunque no creo así que hay que esperar hay que esperar que él juegue y demuestre si en verdad es el chico maravilla que todos dicen vale así que solamente quería decirles eso ok así que me despido chicos nos vemos bye bye chicos